Este es un tema de estreno Y vamos a bailar y vamos a gozar La danza del cascador Sabor Para que la bailes y la goces Allá en Nueva York Con el sonido Jugador Guerrero Con esa cosa Y dale, y dale Ese bajito Es caralcátara Tócale, tócale Sabor Desde la boca Para ti Y mi compadre Publicidades básicas Goza, goza Goza Los Ángeles, California Sonido Roche 89 Y las dos a confusiones Jaime Cruz Y Mateo Santiago Y el famosísimo Pelón Baila Goza 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 Sí señor Sí señor Y los canales Suena Como suena Como suena Como suena Como suena Y los canales También goza Y los canales Y producciones Son a Isa Oye Oye Ey señor Música 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 CC por Antarctica Films Argentina